El Multánime y Múltiple León de Greif por Octavio Libreros ¿Quién iba a saber que en mis escapadas a la Biblioteca F. Gómez de la Universidad Nacional de Colombia, bajo esos rayos tibios de una Medellín borrosa, entre anaqueles polvorientos para los que estudiábamos ingeniería, iba a encontrarme con León de Greif? Su rima disonante en tiempo difuso me sonó al oído como una voz que me llamaba hacia adentro, y luego salía con un aire fresco, decidido a amar la vida, a besar las estrellas. Y es que en sus versos encontré un espejo, sentado a solas en el jardín botánico, pasé horas preguntándome quién de los dos era el reflejo. ¿Qué había de mágico en las palabras de ese poeta? ¿Sería que todas se me volaban de sus libros como humo de cigarro? ¿O acaso era el éxtasis de perderse entre expresiones antiguas de difícil comprensión? Hoy, luego de tantos años, aún me sigo fascinando. Y como mariposa en plena primavera, salto de poema en poema, inquieto, leyendo esos versos. Debo confesarlo. Salto de sus tergiversaciones a la canción del viento y de repente, sin saberlo, regreso al esquilo número uno infamayor. ¿Por qué León de Greif es tan grande? Porque rompió con el canon de su época, que se centraba en la poesía, en el sentir interior, que buscaba explicar la vida desde lo que el poeta sentía. Él salió al universo para encontrarse. En ese juego de máscaras mágicas que utiliza para tergiversar sus rimas, busca crear nuevos y maravillosos efectos identitarios. En su obra se contempla el uso de las palabras como si se tratara de maquillaje. Yo soy el viento a ligero discurro, declama en sus fabilas. Hace uso de la ficción para enunciarse, pues no le basta con ser un ser humano. Debe ser viento para poder volar. Busca afuera y no dentro de sí. Deja de ser sujeto para convertirse en ente, en fuerza, sin forma, pero que transforma. Ese juego entre el yo y el él, entre el soy y el es, hace única su poesía en el mundo. Annie Murray dice que la función poética es ahora la transmisión de un mensaje definido por un contexto. Y son justamente esas maneras de ver y sentir el mundo las que le dan a su obra una amalgama de mil interpretaciones. Utilizando el concepto un poco más literario, se puede afirmar que la subjetividad en la poesía deifreniana permite sentir mundos diversos. Porque me ven la barba y el pelo y la alta pipa, dicen que soy poeta, cuando no porque iluso suelo rimar en verso de contorno difuso mi viaje bayroniano por las vegas del Sipa. Esos niveles de subjetividad, que solo he visto en los 136 heterónimos de Pessoa, crean un mundo extraño que nos obliga a vivir. Pero, a pesar de la extrañeza que podamos sentir, al enfrentarnos a estos, sus poemas, nos sentimos en casa, cómodos, tranquilos. ¿Qué ocurre con The Grave? ¿Nos hipnotiza o nos engaña? Fernando Vallejo dice, y con toda razón, que no hay mejor poeta que León de Grave, incluso antes que el mismo Barba Jacob. En el poeta paisa encontramos una renovación estética del lenguaje, como una herramienta para traspasar la batuta creadora del autor al yo multánime que lo constituye. Esta característica del modernismo se vio implosionada por la pluma esquiva de León de Grave en su tenacidad por aunar su identidad, para presentarse difuminado entre mularias metáforas. Soy notas arranco de mi clavecino, soy fábulas, bordo sobre el cañamazo de mi pentacordo, soy fases y azurdo, por dentro me estanco, dejadme ceñero, jamás me desbordo, como soy el solitario, como soy el taciturno, como soy el osco, el arbitrario, como soy el lucifego, el nocturno, dejadme solo, como soy el atravilario, como soy Sergio el estepario, como soy proclo extravagario, como ya tengo el cuervo y el buturno de los acervos chosnos de Saturno, dejadme solo. Buscó ser otros para encontrar el sentir difuso de la existencia. Entre Leo de Gris y Gaspar de la Nuit, jugó como lo hace el pintor que mezcla óleos para encontrar la tonada mustia de un exacto atardecer. Tal vez, siendo otro, sentiría como otro, amaría como otro. Adentro está el yo solitario, meditabundo, limitado por los tendones y la pasión. Ah, sin embargo, afuera, entre tantas estrellas, las palabras vuelan. Ahora que vuelvo a Medellín, me ocurre siempre, me encuentro sentado a la izquierda del roble, que no mucho ha cambiado. Tal vez, bajo sus hojas revolotea el beso de dos muchachos que han buscado su sombra para amarse. Pero yo, yo sigo temblando con esos poemas en las manos, cerrando los ojos para no dejar que se me escapen. A veces me pregunto si en las noches, cuando Medellín duerme y la universidad se encuentra de puertas cerradas, León de Greta ambula por los pasillos con su pipa encendida y repitiendo siempre, juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos, la llevo perdida.